Bueno, en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de Comisión de Minería y Energía. Nos irá antes a saludar muy cariñosamente y respetuosamente a nuestros queridos colegas senadores y a la integración de nuestra senadora también, vicepresidenta del Senado, Lueve Nesperia. Me permito saludarla en primer lugar y saludarles también al senador Rafael Proenz y al senador Durana y también al senador Julio Castro, que estaba aquí recién, pero va a integrarse en algunos minutos. Saludar a la Secretaría, a los asesores, a don Julio Cámara y a Gabriela, y darle la palabra a don Julio a ver si tenemos cuenta. Señora presidenta, han llegado a la Secretaría de Comisión las siguientes comunicaciones. Hay una reiteración de solicitud de audiencia de Cancillería, mediante la cual informa que una delegación polaca encabezada por el vicepresidente del Consejo del Ministro de Polonia, el señor Jasset Sassin, visitará nuestro país los días lunes 17 y martes 18 de abril próximo y solicita audiencia con esta comisión. En segundo lugar, hay un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual remite un informe de gozo presupuestaria correspondiente a la Secretaría de Administración General del Ministerio de Minería. Muy bien, el objetivo de esta sesión tiene como principal punto, ¿cierto?, generar el cambio, que significa obviamente la presidencia de esta comisión, proceder a la elección de la nueva presidenta y acordar los días y horas de funcionamiento. Antes de aquello, yo quiero permitirme señalar que estos puntos me parece que se vean dentro de la etapa de lo que le corresponde a la nueva presidenta, pero también un minuto que me permitan, solo para generar una suerte de resumen muy escueto respecto a lo que sea la gestión este año. Primero, valorar muy profundamente, yo diría, la mancomunidad y la coordinación que tuvimos en esta comisión, somos capaces de ponernos de acuerdo en proyectos bien relevantes, entre ellos Royalty, que no es un proyecto fácil, que hoy día está siendo materia de discusión también en Hacienda, y sumarnos también al esfuerzo que hace no solo el país, sino que también las regiones, obviamente que son de vocación minera, para estar obviamente a la vanguardia, y sobre todo por el interés que se ha señalado por parte de los senadores representantes respecto a lo valioso y a lo importante que hoy día ciertas determinaciones por parte del Ejecutivo deben darse y que nosotros hemos encaminado, desde luego lo que significa la energía, sobre todo con esto que hemos denominado energía verde, donde tuvimos la posibilidad de generar un gran encuentro, donde tuvimos tiempo también de desplazarnos a zonas mineras a propósito del impacto, también de la minería alta escala, como el caso del cobre, visitamos Chiquicamata y otros, y también respecto a lo que ha sucedido con el litio, algo que hoy día creo que está no solo en boca de todos, sino que revista un interés mundial, y sobre todo Chile como uno de los máximos referentes en materia de litio, en donde obviamente cerramos y tenemos el mismo interés de que se den señales y que el Ejecutivo se pronuncie respecto a cuál va a ser, en definitiva, los anuncios que, dicho sea de paso, se habían dicho, podían ser ahora en abril, respecto a lo que es esta materia. Solo recordar que tuvimos, en el caso de los proyectos de ley, aprobamos el proyecto que regula los víos combustibles sólidos, que crea un fondo de estabilización de emergencia energética, establece un nuevo mecanismo de estabilización transitoria de precios de la electricidad para el cliente sometido a la regulación de precios. Se generó una mesa, efectivamente, para avanzar sobre la posibilidad de tener un subsidio para la luz eléctrica, y también la revisión de un proyecto que tenía que ver con el gas, que generó una comisión que empezó su trabajo en fines del año pasado, y que hoy día ya tenemos la noticia que el 31 de abril vamos a ser partícipes de ese informe que va a ser expuesto en esta comisión el día 31, según se nos señala, desde el Ministerio de Energía. Justamente, el régimen aplicable, cierto chequeo de rentabilidad que están sujetos a las empresas a propósito de la emisión del informe de la Fiscalía Nacional Económica de lo que resultó ser, cierto, materia de discusión de esta comisión, un proyecto de ley que a propósito de lo que venimos mencionando, seguramente van a ver noticias en ese aspecto. También proyectos de ley en materia de promoción del mencionamiento de energía eléctrica y extramovilidad, que lo aprobamos en esta comisión, boletín 14.731-8. También el proyecto de ley 19.993, que permitía, cierto, el tratamiento de productos de pequeña y mediana minería en AMI, se pudiera realizar en otras instalaciones distintas a lo que ocurrió en Ventana, que fue materia que también tuvimos ocasión de discutir y revisar en esta comisión. Por cierto, el proyecto de ley que pospone para el sector minero los efectos de la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, el que establece en favor del Estado una compensación denominada Royalty Minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Vimos la situación de NAP, el efecto que provocó un anuncio en su momento respecto al abastecimiento de combustible. Nos dirigimos hacia Hualpen, donde tuvimos la posibilidad de sesionar también. La agenda en materia de destino y prioridades de Codelco, ya lo decía, la situación de Ventana. Y, por supuesto, también, como ya decíamos, la posibilidad de desplazarnos, como creo que es muy importante y provoca, creo yo, esa sensación de que el Senado no está encapsulado solo en Valparaíso, sino que también extiende hacia las regiones que tienen interés de tratar hoy día, no solo la minería, sino que también lo que pasa con nuestros combustibles y lo que pasa en general también con la energía. Dicho esto, claro, fue uno en Calama y el otro en Hualpen. Es decir, en el norte, quería decir, en el sur. Bueno, sin más, yo agradecerles profundamente. Voy a seguir siendo parte de esta comisión y, obviamente, toda mi exposición y mis deseos de éxito para todos, porque creo que cuando las comisiones son ágiles, gestionan bien, la norma es mejor y a Chile le va bien lo que todos, sin duda, queremos. Así que, muchas gracias y procedemos de inmediato, entonces, a nominar a nuestra candidata y a elegir. No sé si alguien quiere... Por efecto del reglamento, algunos senadores... Tienen que proponer. ...tienen que manifestar algún nombre para que presidiera conmigo. Senador Jules Castro. Senador Castro. Presidenta, valorar todo el esfuerzo y trabajo que usted desarrolló. La verdad es que me he sentido muy cómodo también y se ha avanzado bastante en poder resolver los temas de minería y energía. Me permito proponer a la senadora Luzer Berger como próxima presidenta de la Comisión de Energía y Minería atendido los acuerdos y el respeto a ellos para la justa gobernanza que tiene esta comisión para los tiempos que vienen, presidenta. Muy bien, entonces... Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, agradecer la designación de la presidencia de esta comisión más allá de los acuerdos. Igual se valora decir que también lo veremos en su momento, pero para que ustedes... Uy, esta sí está media mala, me quieren aquí votar del poder. Es inestable, es inestable. Que se mueve es así. Es así, era el antiguo... Ah, tiene ruedas, no la había visto. Bueno, agradecerlo, como decía, y también que se hará efectivo y lo informaremos a la comisión en su oportunidad, pero en aras de la transparencia, ¿no es cierto?, y en este acuerdo que decía que la presidencia nos correspondía este periodo, marzo de 2023, marzo de 2024, al partido que yo represento, y como vemos aquí dos senadores del partido, lo que hemos acordado, que obviamente cuando llegue el momento lo vamos a someter a votación de ustedes, queremos compartir la presidencia con el senador Durana, seis meses cada uno, partiendo yo estos seis primeros meses, y entonces al término de los seis meses vamos a proponer a la comisión la aprobación del cambio a las presidencias. Ah, pero para que lo tengan claro de un comienzo y después no pase nada más. Eso, y el segundo punto de la tabla entonces era fijar un nuevo horario, habían algunos, el horario estaba funcionando de esta comisión los días miércoles, habíamos algunos, particularmente la senadora Carvajal y yo, que teníamos problemas con ese horario, entonces consultamos a todos los miembros y queremos proponerle que el nuevo horario de la comisión, si no tienen problemas, sean los días martes, de dos y media a una y media a dos, dependiendo los proyectos que tengamos, ¿no es cierto? O lo hacemos hasta una y media, o lo podríamos hacer hasta las dos. Ofrezco la palabra respecto a esta proposición. Senador Durana. Estoy absolutamente de acuerdo, solo una salvedad, mientras no se cumplan los compromisos en torno a la instalación de algunos senadores en algunas comisiones, hay algunos que seguimos manteniendo la comisión, en este caso la de medio ambiente. Entonces, cuando se provoque y se formalicen los cambios, yo debo dejar la comisión de medio ambiente, pero mientras eso no ocurra, yo tengo un choque de horario entre dos y media y dos de la tarde el día más. Yo espero que esto se logre resolver, porque a quien corresponde que llegue a la comisión es el senador Matías Wogan. Pero hay unas situaciones que aún no están resueltas y las quiero observar, digamos, porque nosotros estamos en este minuto votando el proyecto del SBAP, del servicio de la biodiversidad y es un tema que está en pleno proceso de votación. Entonces, obviamente que hay una situación pendiente. Gracias, presidente. Gracias, senador. Esperemos que eso, yo creo que de aquí a la próxima semana debiera estar resuelta, por lo que supe ayer, parece que ya hay una especie de acuerdo o al menos eso entiendo que se iba a proponer hoy día una especie de acuerdo para superar eso. Ojalá así sea. El problema es que los días miércoles, como funciona actualmente, está funcionando de un cuarto para las doce, de un cuarto para las once a las doce treinta. Tiene problema la senadora, tiene problema usted. Y ahora también tengo un problema yo, los días miércoles tenemos problemas nosotros porque tenemos constitución y la senadora tiene, preside trabajo. los miércoles. ¿Qué días tiene relación exteriores? No, es que el secretario no puede ir los martes. Tiene relación exteriores. ¿A qué hora? De doce y media a doce. ¿Puede ser de doce y media a doce y media? ¿Los días? No, porque hay constitución hasta las doce. Antes de las diez no van a llegar ustedes, yo llego tempranito todos los días. Y tiene salud. No hay media a doce. Sí, pues yo presido con un día y no hay media a doce. Y si mantenemos el miércoles por ahora, un poquito antes, o como dos. Es que preside trabajo en la Loreto. ¿Lunes en la tarde en Santiago? ¿Tenemos constitución? Los martes, los lunes, martes y miércoles hay constitución. ¿Y los lunes en la tarde en Santiago? ¿De tres? ¿Tres y media a cuatro y media? ¿Los lunes? ¿Ya? ¿Sí? ¿O de tres y media a cinco? ¿O de tres y media a cuatro y media? ¿De tres y media a cinco? Sí. Sí, porque generalmente hay reuniones de almuerzo, hay visitas y esas cosas. ¿Tres y media a cinco los lunes en Santiago? Sí. En forma permanente. Yo sí, lo que sí le pediría, que habláramos con la Secretaría General, porque lo que estamos teniendo problemas en Santiago son la sala. Ah, tú estás a cargo de la sala. Perfecto. Busca una buena sala. La ciento cuarenta y cuatro, por favor. Nunca más. Nunca más. Bien. Agradecer. Yo no formaba parte de esta comisión, pero creo que es importante, y eso también se vio en la sala, agradecer el trabajo de todos y cada uno de los miembros de esta comisión, y en particular del liderazgo que tuvo en ella la senadora Loreto Carvajal, que va a seguir participando con nosotros, pero creo que es importante también destacar su liderazgo en la presidencia de esta comisión. Muchas gracias, senadora. Senador Durán. Sumarme a los agradecimientos a la senadora Loreto Carvajal, y creo que dentro de los buenos proyectos que tuvimos durante el año pasado, uno se focalizó con el Ministerio de Energía en torno al subsidio del precio de la energía. Hay una comisión que funciona con los asesores de esta comisión y el Ministerio de Energía, y obviamente que va a ser tema, va a ser tema el precio, y por lo tanto yo quisiera solicitar, señora presidenta, que dentro de las primeras medidas pudiésemos tener un informe del ministro con el objetivo de que nos pueda adelantar los acuerdos que se han generado en esta comisión. Aquí participa activamente don Julio, y nos podría a lo mejor también ahora mismo hacer un breve resumen, pero es un tema que nos va a golpear la puerta rápidamente esta comisión y solicito que podamos acelerar los procesos para que no nos pille desprevenidos. Vamos a solicitar ese informe para que ojalá lo tenga para el próximo lunes. Y podemos el próximo lunes también que nos hagan una exposición. Bien, senador Castro. En el mismo sentido, compartiendo ya este punto, que es crucial, presidente, en el tema del gas. Aquí hubo durante el mes de enero una intensa polémica donde muchos de nosotros prácticamente emplazamos al Ejecutivo al que concluyera en tiempo y forma a mitad de febrero la comisión asesora en el gas. Plazo extinguido, y que ahora, estamos en abril, no tenemos cuenta sobre eso. Yo quisiera pedirle, si lo tiene bien, a la comisión, que incluso si fuera posible para el lunes, hay un reporte oficial a esta comisión de los alcances del GNL y el GLP, claramente, porque es un tema que se nos viene encima como un tsunami. Esto tiene que tener un caos de solución. Aquí hubo una aprobación en general, ley corta, nunca hubo ley corta. Sabemos que va a la ley larga, no hay noción de lo que va a ser la ley larga, ni menos de lo que está informando esta comisión. Nosotros aquí nos indignamos todos, senadora, presidenta, cuando se le pidió a fines de enero un reporte a la presidenta de la comisión, y no vino a decir nada. No quiso entregar ni un antecedente ante la molestia y irritación de todos los miembros unánimemente de esta comisión a fines de enero. Entonces, me parece a mí que es un tema de suma urgencia e importancia. Que venga la máxima autoridad a explicar eso. Vamos a pedir ambas cosas al oficio, como la citación también a la ministra para la próxima sesión. Ministro Cuarto. Senador Provas. Gracias, presidenta. Hacerme eco de las palabras a Loreto por su gestión, que no fue fácil, tuvimos temas bien complejos, pero sin embargo, conversando entre todos, incluso nuestros asesores, logramos sacar muchos temas adelante, como yo lo enumbre recién. Yo, presidenta, tengo a la vista el diario de hoy, donde dice, sigue la crisis ambiental en Quintero, ya ventana no funciona, está apagada, y sin embargo, los problemas de intoxicación de las personas siguen siendo graves, y me gustaría que pudiéramos traer a la superintendencia a que nos explique qué está pasando ahí. ¿Por qué sigue esto? ¿Y cuáles son las empresas que están hoy día contaminando? A pesar que los niveles de los monitoreos dicen que está todo bien, pero hay algo extraño en el tema. Así será, se acuerda la comisión para mandar esa invitación también. o la siguiente para que podamos hablar bien primero del tema con el ministro del lunes y el lunes siguiente al superintendente. ¿Julio? Brevemente lo hace el lunes porque hoy día habían los senadores comprometidos en otras cosas porque el tema era solo cambio de presidencia y horario. Bueno, la ley que creó el PEC 2 que permite amortiguar la tarifa, la alza de tarifa, en la práctica empieza a implementarse desde el mes de septiembre a octubre. Entonces, todos los consumidores de energía, de electricidad, con consumo inferior a 350 kilowatts no van a tener impacto y no van a tener alza de tarifa porque lo va a amortiguar este fondo. El problema es que el fondo, recuerden, se financia con los consumidores que pagan más de 350 que son las empresas, básicamente. Entonces, en octubre se va a producir esta complejidad para el sector productivo que va a pagar más por cuenta y va a pagar un aporte mayor para financiar el fondo y a la vez van a subir las tarifas para ese sector. Entonces, en ese marco conversamos con todos los senadores en el mes de enero y al respecto le propusimos al gobierno que estudiara la posibilidad de extender un mecanismo para los consumidores entre 200, 300 kilowatts y más que no están que no están posibilitados de negociar como clientes libres y que estudiara esta fórmula para amortiguar el alza tarifario. Tuvimos una reunión en respecto al subsidio en que definimos con el ministro todos los asesores en que el ministro nos planteó que sigamos trabajando en el tema del subsidio porque hay que hacer muchos estudios, etcétera, etcétera. Y nosotros planteamos esta materia y quedamos de reunirnos la última semana de abril. Pero sería bueno plantear la urgencia del problema porque en realidad hablando bien concretamente los clientes la mayoría de los clientes no va a tener impacto por el PEC 2 pero el problema lo vamos a tener con el sector productivo y en especial las pymes y además han venido algunos gremios pymes a plantearnos el problema entonces por eso se hizo esta propuesta de la comisión al ministerio y el ministerio debió de estudiarlo y sería bueno acelerar esa fórmula pero la idea es caminar y masticar chicle a la vez o sea seguir trabajando en el subsidio y que el gobierno estudie una fórmula para enfrentar el problema de las tarifas esa es la situación para estar en el ahora esto se va a gatillar en las cuentas de octubre entonces hay un espacio todavía y nosotros propusimos una fórmula administrativa pero también hemos estado estudiando una fórmula legal que es cambiar el guarismo 500 por 300 200 y esa fórmula hay que planteársela al ministro muy claro claro muy claro hacemos las citaciones mandamos los oficios entonces y nuestra próxima citación sería para el lunes siguiente a las 3 y media de la tarde en Santiago y nosotros con las horas en una pequeña que está resumiendo la conversación habiendo cumplido el objeto de esta citación se le va de esta citación de esta citación Gracias.